En situaciones, viajes, me ha tocado participar en encuentros de directores de museo, en encuentros de artistas en México, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Entonces, eso le permite a uno entrar en contacto vivo con grandes maestros de la pintura latinoamericana, ahí he conocido a la mayoría de ellos, igual en la dirección de museos me tocó un viaje maravilloso a Alemania, etc. Son cosas que enriquecen a la persona, y uno a su vez es transmisor de lo nuestro, de nuestra cultura, que no siempre es bien conocida ni bien entendida. Bueno, y es que ambos provienen de familias que dejan huella. La señora Teresa, me gustaría que hablemos brevemente de sus padres, por favor, que son migrantes españoles y han dejado importantes trabajos para este país. Y pasa lo mismo con sus hijos, generaciones muy destacadas. Por ejemplo, bueno, Carlos Mesa, que ha sido presidente de nuestro país. Bueno, es un orgullo que haya sido presidente, pero realmente se sufre. Claro, claro que sí. Estamos seguros. Yo estaba muy orgullosa del cargo, creo que lo merecía, pero verdaderamente no se lo deseo a nadie. Es muy duro. Por supuesto. Y bueno, y sus padres decíamos que en realidad fue su padre quien llegó de España a Bolivia. Mi madre también. Su madre también, los dos. Mi madre llegó antes, cuando era niña, y mi padre llegó siendo joven. Y aquí ya se casaron en Bolivia. Ahora, no sé si estoy equivocado, usted me va a corregir, señora Teresita. ¿Fue su padre el que hizo el monobloc de la UNSA? Claro, él era constructor y es el que hizo el monobloc. Imagínense, él es el que hizo el monobloc, que lo tenemos hasta hoy en día. Bueno, y don Alfredo La Placa, cuéntenos de sus padres, cuéntenos de su niñez en Potosí. Bueno, de mi niñez en Potosí, tengo poco que contar, porque nací en Potosí, pero a los dos años, mis padres se vinieron para La Paz. Papá hizo la guerra del 14, cuando ya había empezado estudios en Nápoles, porque mi abuelo de origen napolitano y mi abuela boloña, boloñesa, el abuelo era ingeniero de minas y fue contratado por la empresa Aramayo para venir a Bolivia a principios del siglo antepasado, pasado, perdón. Y terminada la guerra, mi padre había estado ausente muchos años de la familia, de su familia, llegó a Bolivia y no quiso saber de nada. Y se constituyó un gran hombre de... era un gran vendedor. Y no faltó algún ingenioso, seguramente, de Chuquisaca, un buen Chuquis, que le puso y le cambió el nombre y lo llamó Abladeo La Lata. Que tenía una palabra fácil, muy bien puesta, por sí. Que la heredó usted, además, la heredó usted. Bueno, yo no soy tan... pero papá convencía a cualquier persona. Le vendía lo que quería. O sea que se convirtió en un gran negociante, un gran empresario. Y, doña Teresita, qué... bueno, imagino que usted, así como ha inculcado a sus hijos, tanto la lectura y la historia, y sus padres lo hicieron con usted. Sobre todo mi madre. Ella sentía ciertas faltas y decía, no, no quiero que seas como yo. Y entonces, solo cuando entré a la universidad, no estaba tan contenta, porque pensaba que yo iba a ir con muchos muchachos y todo eso. Porque en esa época no era muy bien visto, ¿no es cierto? Sobre todo en la época de su mamá, de que entren a la universidad, las chicas, ¿no? La parte de ingeniería. Yo era la única alumna. ¿La única mujer? La única mujer. Y al principio me ponían unas leyendas en la pizarra, yo las borraba y me sentaba. Después ya se acostumbraron y me trazaban muy bien. Claro. Ahora, ¿cuál es el primer recuerdo, la primera imagen que tienen ustedes de las ciudades que nos vieron nacer? A ver, Teresa La Paz. Y bueno, y Alfredo La Placa Potosí, aunque muy poco nos decía, pero quizás su primera imagen sea también La Paz. ¿Qué nos pueden decir de ella? Mira, yo vivía en la calle en Gaby, vivíamos de alquiler, no teníamos casa ni nada, toda mi familia, mis abuelos, mis tíos, todos eran españoles, y todos trabajábamos. Luego, viví al lado de la Merced, donde está el centro de policías ahora. Después bajé a la Capitán Ravelo, y después ya me construí la casa que tengo con... Pepe me mandaba su sueldo de costumbre, como estaba en las Naciones Unidas, y yo con eso iba haciendo la casa. Poco a poco. Y me ayudaron mucho porque muchos amigos de mi padre y todo no me cobraban nada, es decir, me ayudaban porque realmente me querían ayudar. Claro, su padre fue un hombre además que, como usted bien lo decía, hizo la construcción del monobloc, y era muy conocido, digamos, en ese aspecto. Era conocido y trabajó con mucha gente, y ayudó a mucha gente que, sobre todo que llegaron después de la Guerra Civil Española, a mucha gente, entonces él les ayudó, y luego, a su vez, a mí me ayudaron. Bueno, la vida. Así es. En mi caso, bueno, el recuerdo es de orden sensible, diría yo, uno a través del olfato y otro a través de la vista, y el oído naturalmente. Pero sobre todo, la memoria que tengo es de ese olor a mineral, por las minas, por ser un centro minero. Claro. Y lo otro, el color intenso, el cielo de un azul, que se quedó grabado por siempre, no hay mi amor por el azul. Y luego, la impresión que tengo viva es del viaje, que yo estaba de dos años, porque mi hermano nació, tengo un hermano nacido en La Paz, nacido después de mí, y fue ir a la estación de ferrocarril y ver por primera vez un monstruo, que echaba vapores, que sonaba, era algo que me, Enrique me aterró y me asombró. Era una locomotora. Esas antiguas locomotoras que bufaban, ¿no? Claro, qué belleza. Esa es la memoria que tiene. Y yo les pregunto esto, porque dice mucho de ambos, es decir, de sus trayectorias, de su referencia en su vida, de lo que les ha tocado vivir, posteriormente como artistas. ¿Los ha marcado en lo que son hoy? Pues sí, es muy claro. Marca y fuerte. Claro. Yo creo que sí. Marca totalmente, claro. Es una... es algo que no se nos borra nunca. Y en cierto momento de sus vidas, ambos le pusieron mucho interés en Europa, por ejemplo. Está por demás decir que, si hacemos referencia a este continente, es hablar de la cultura, del arte, de la historia. ¿Es por eso que parte de sus estudios los realizaron allá? Evidente. Bueno, yo terminé la carrera de arquitectura junto con mi marido. Nos casamos y nos fuimos a España. Y naturalmente fuimos a visitar a la gente que había trabajado en arte colonial. Y nos preguntaron, ¿y qué tal Potosí? Sí. Nosotros nunca habíamos estado en Potosí. Y nos dio vergüenza. ¿Y qué tal Juli? Yo no sabía ni qué tal pueblo existía, ni que dónde estaba Juli, ni nada. Y empezamos a pedir libros de Bolivia y ya teníamos la firme intención. Lo primero que había que hacer, y eso nos aconsejaron, lo primero, viajar por el país. Viajar por todo el país. Cuando llegamos, mi cuñado, que era médico, nos prestaba su vehículo, era buen fotógrafo, hacía las fotografías, y nos llevó a dar primero la vuelta por el lago Titicaca, fuimos a Potosí con él, fuimos... porque nos dio vergüenza de que los españoles supieran mucho más de Bolivia que nosotros. Que es lo que nos pasa generalmente. Porque en las carreras, en los colegios nos enseñaban todas las cosas generales de la historia universal. Nosotros habíamos oído de Napoleón y todo, pero muchas cosas de aquí no las conocíamos. Entonces fue lo primero, viajar y conocer el país. Viajar y viajar y viajar. Por tierra, claro. Son unos caminos que no te cuento. Claro. Pero así conocieron. Claro. Como querían. Claro, porque conocieron muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, Potosí, cuando oí la portada de San Lorenzo, o la iglesia de Manquiri, que está sobre una pirámide. Increíble. Queda cerca de lo que era el aeropuerto, está encima de una pirámide, y quiere retomar la idea del Templo de Jerusalén. Que a la entrada está la estrella de David. No sé si tú has estado, Alfredo. Sí, sí, es fantástico. Yo estoy avergonzada porque yo no he estado y es mi compromiso y tengo que ir por ahí. Ah, no, no, es Manquiri. Pero no están ni en los mapas, Manquiri. Sí. No, pero me dijeron, usted pregunta cualquier taxi, y cualquier taxi sabe por qué hay unas promedias, y los potosinos conocen bien Manquiri, pero no la promueven lo suficiente. Sí, venga, venga. Debe ser algo claro. Y Teresa ha hecho todos los planos y todo. Claro, son 10 o 15 metros de altura de una pirámide, y encima de la pirámide está la iglesia y termina incrustada en la roca. Se imaginan eso, amigos. Tenemos que conocer nuestro país, Oscarito. Bueno, hay preguntas de Fernando en La Paz para la señora Teresa. Bueno, usted que conoce en detalle la historia de Bolivia, ¿cuál cree que ha sido la etapa más difícil que le ha tocado superar a nuestro país? Bueno, la independencia ha sido sumamente larga, porque había muchos intereses por medio. Desde Potosí era, todo el mundo tenía la mirada en Potosí, todo el mundo quería saldar sus deudas con Potosí. Entonces yo creo que fue una época bastante conflictiva. Y otra época muy difícil también fue la Guerra Federal, entre el norte, le hace La Paz, que estaba gobernada por liberales, y el sur por conservadores, que era Chuquisaca, que es cuando pasó la sede de gobierno de Chuquisaca a La Paz. Yo creo que creó muchos resquemores y muchos problemas. Y luego la incorporación del oriente. Por ejemplo, yo lo conocí a través de un cruceño que era amigo de Humberto Vázquez Pachicado, y lo iba a visitar. Y entonces nos mostraban las fotos y nosotros veíamos las misiones, y nos parecía una cosa rara, pero bueno, eran interesantes. Y él iba tratando de conseguir ayuda para que la restaurase, ¿no? Don Plácido Molina. Gracias. Él nos vista y nos charlaba y nos charlaba. Y así conocí Santa Cruz, yo a través de Don Plácido Molina. Y así se dan las circunstancias. Y la chiquitanía o chiquitania, como muchos la llaman, por Dios, es una reliquia también. Pero no la conocemos nadie, no la conocemos. Imagínense, ella es mundialmente conocida. Ahora, algo, don Alfredo, que no deja de sorprender, es que usted aprendió a mirar con distintos ojos cada uno de los departamentos de nuestro país. No solamente su realidad, sino también su belleza. Y eso lo refleja en sus obras, ¿no? Sí, toda la suerte también de estar en la televisión boliviana. Y en esa circunstancia tenía un programa, Bolivia 70, que en realidad era una investigación. Es decir, era mostrar el país a los nuevos televidentes, ¿no? La televisión era algo que impactó y que atraía a un gran público, blanco y negro, lamentablemente, pero igual. Y este programa me ha permitido conocer Bolivia de punta a punta, de verdad, desde Pando hasta el extremo sur, Lipes, etc. Y lo bonito que dice, además, de cada lugar, yo he tenido oportunidad de leer cómo se refiere a Oruro, cómo se refiere a Santa Cruz, cómo se refiere a La Paz. Claro, cada uno ha despertado en mí un sentimiento particular, pero yo me considero antiplánico, porque nacido en Potosí, y mi niña es en Oruro, y mi adolescencia, hijo.